¿Qué tal mi gente? Aquí estoy, Héctor Acosta y Héctorito. Primero para felicitar a la gente al máximo, a su productor y conductor, decirle que están haciendo un excelente trabajo y yo creo que Monado se parecía un programa de esas envergaduras. Sigan con el programa y nos vemos pronto por ahí.